Música Bendecida noche, queridos hermanos en Cristo Jesús. Después de haber disfrutado de ese gran banquete de la Eucaristía, de ese gran amor que el Señor nos deja en cada Eucaristía, en cada consagración. Continuamos con la novena a ese Jesús de la misericordia, a ese Jesús del amor y de la bondad, a ese Jesús que nos ha hecho testigos de su resurrección. Por eso, Señor, estamos aquí llegando a ti bajo la bendición del Dios de Israel. Con la protección del Espíritu Santo. Y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. En esta novena, en este paso que vamos junto al Señor, junto a esa solemnidad del día de su misericordia, ese día en que Él siempre y cada día nos sumerge en ese océano de su misericordia, en ese amor hasta el extremo. Por eso, con mucho amor, con mucho entusiasmo, vamos en este sexto día de la mano del amor de nuestro Señor. Ese Señor que nos mira con bondad, que ha venido a quedarse entre nosotros. Iniciamos entonces, con mucho amor, con mucha devoción, este sexto día de la novena a Jesús de la Divina Misericordia. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sexto día Hoy, tráeme las almas mansas y humildes, y las de los niños, y sumérgelas en el océano de mi misericordia. Estas son las almas más semejantes a mi corazón. Ellas me fortalecieron en el amargo pesar de la agonía. Las he visto como ángeles de la tierra que hubiesen vigilado al pie de mis altares. Sobre ellas derramo mis gracias, como torrentes copiosos. A las almas humildes les concedo mi plena confianza. Misericordiosísimo Jesús, que dijiste, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Acoge en la morada de tu piadosísimo corazón a las almas mansas y humildes y a las de los niños. Estas almas atraen la admiración de todo el paraíso y hallan la especial complacencia del Padre Celestial. Forman un ramillete de flores ante el trono de Dios y con su fragrancia se delecta el mismo Dios. Estas almas moran en forma estable en el piadosísimo corazón de Jesús y cantan sin cesar el himno del amor y de la misericordia por toda la eternidad. En verdad, el alma humilde y mansa ya aquí en la tierra respira el paraíso y de la fragancia de su corazón humilde se deleita el mismo Creador. Padre Eterno, mira con ojos de misericordia a las almas mansas y humildes y a las de los niños que están encerradas en la morada del piadosísimo corazón de Jesús. Jesús, estas almas son las que más se asemejan a tu Hijo. Su fragancia se eleva desde la tierra y llega hasta tu trono. Padre de misericordia y de toda bondad, te suplico por el amor y la complacencia que tienes por estas almas, bendice al mundo entero de manera que todas las almas canten juntas las alabanzas de tu misericordia por toda la eternidad. Amén. Y recitamos la divina misericordia diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Falleciste Jesús, pero el manantial de la vida brotó para las almas y se abrió el océano de tu infinita misericordia para el mundo entero. Oh fuente de vida insondable, misericordia de Dios, envuelve el mundo entero y viértete sobre nosotros. Amén. Colocamos nuestras intenciones. Ustedes que están allí en silencio, en este momento y bajo la presencia de ese Jesús de la misericordia, coloquemos nuestras intenciones, pidiéndole y colocándole al Señor a todos los enfermos para que pase su mano sanadora, para que los mire con ojos misericordiosos, para que los sumerja en su océano de la misericordia, los sane, los salve y los libere de toda enfermedad, del alma y del cuerpo. Te pedimos, Señor, por todas aquellas personas que en estos momentos se encuentran tristes y angustiadas, envuélvelas con tu misericordia, Señor, a todas las madres, a todos aquellos hijos que han partido de este mundo sin poderse despedir de sus madres y a todas ellas que sufren porque no los pudieron volver a ver o porque no saben de ellos. Jesús de la misericordia, envuélvelas en tu amor y en tu bondad. Ten misericordia de todas las madres y de toda la humanidad. Te pedimos por la salud del Papa, de los obispos, de Mario Moronta y del obispo auxiliar Ayala, de todos los sacerdotes, de todos esos sacerdotes que en estos momentos tienen quebrantos de salud. O están allí, en una cama o en un hospital. Que tú seas, Señor, el que los toque, el que los sane. A todos ellos, Señor. Te pedimos también por todos los religiosos, por todas las religiosas, por los seminaristas, para que hayan muchas vocaciones sacerdotales. Te pedimos por todas las benditas almas del purgatorio, por las más olvidadas, por las que están vagando en este mundo, por las que están partiendo en este momento a tu encuentro, Señor. Para que Mamita María los lleve de su mano a ti. Te pedimos, Señor, por todas las familias de Venezuela y del mundo entero, por la vida, diciendo no al aborto y a la eutanasia. Te colocamos, Señor, a esta emisora Radio Natividad, para que seas tú el que cuides todas sus ondas, para que protejas y cuides, ilumines a esas personas que crearon estas grandes obras, como es Radio Natividad y Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, para que seas tú el que los inunde, los inundes en el océano de tu misericordia, para que ilumines sus proyectos, sus trabajos, sus vidas. También a todos los servidores y a todos los trabajadores de Radio Natividad. Gracias, Señor, porque tú eres, Señor, la voz que has colocado en todos nosotros, porque somos tus instrumentos, Señor. Gracias, Jesús. Míranos con tu bondad y con tu misericordia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh, sangre y agua que brotaron del sagrado corazón, como una fuente inagotable de tu misericordia para con nosotros. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu muy amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo. En expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh, sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús, como una fuente inagotable de tu misericordia para con nosotros. Jesús, yo confío en ti. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo. En expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh, sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús, como fuente inagotable de tu misericordia para con nosotros. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo. En expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh, sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús, como una fuente inagotable de tu misericordia para con nosotros. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo. En expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh, sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús, como fuente inagotable de su misericordia para con nosotros. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero y líbranos de todo mal. Y nos ponemos bajo la protección de nuestra reina de la misericordia, diciendo, Dios te salve, reina y madre. Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. O clemente, o piadosa, o dulce Virgen María, ruega por nosotros, santa madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Letanías a la Divina Misericordia. Misericordia divina, supremo atributo de Dios. En ti confiamos. Misericordia divina, insondable amor del Santificador. En ti confiamos. Misericordia divina, misterio incomprensible de la Santa Trinidad. En ti confiamos. Misericordia divina, expresión del máximo poder de Dios. En ti confiamos. Misericordia divina en la creación de los espíritus celestiales. En ti confiamos. Misericordia divina que da de la nada, que de la nada nos llamó a la existencia. En ti confiamos. Misericordia divina que abarca todo el universo. En ti confiamos. Misericordia divina que nos otorga la vida inmortal. En ti confiamos. Misericordia divina que nos protege de los castigos merecidos. En ti confiamos. Misericordia divina que nos rescatas de la miseria del pecado. En ti confiamos. Misericordia divina que nos justificas en la palabra encarnada. En ti confiamos. Misericordia divina que emana de las llagas de Cristo. En ti confiamos. Misericordia divina que brota del sacratísimo corazón de Jesús. En ti confiamos. Misericordia divina que nos da la Santísima Virgen María como Madre de la Misericordia. En ti confiamos. Misericordia divina en la revelación de los misterios de Dios. En ti confiamos. Misericordia divina en la institución de la Iglesia Universal. En ti confiamos. Misericordia divina en la institución de los santos sacramentos. En ti confiamos. Misericordia divina ante todo en el sacramento del bautismo y de la penitencia. En ti confiamos. Misericordia divina en el sacramento del altar y en el sacerdocio. En ti confiamos. Misericordia divina en llamarnos a la santa fe. En ti confiamos. Misericordia divina en la conversión de los pecadores. En ti confiamos. Misericordia divina en la santificación de los justos. En ti confiamos. Misericordia divina en el perfeccionamiento de los piadosos. En ti confiamos. Misericordia divina fuente para los enfermos y los que sufren. En ti confiamos. Misericordia divina consuelo para los corazones angustiados. En ti confiamos. Misericordia divina esperanza de las almas desesperadas. En ti confiamos. Misericordia divina que acompaña a todos siempre y en todas partes. En ti confiamos. Misericordia divina que nos adelantas con gracias. En ti confiamos. Misericordia divina paz de los agonizantes. En ti confiamos. Misericordia divina gozo celestial de las almas salvadas. En ti confiamos. Misericordia divina frescor y alivio para las almas del purgatorio. En ti confiamos. Misericordia divina corona de todos los santos. En ti confiamos. Misericordia divina inagotable fuente de milagros. En ti confiamos. Cordero de Dios que has mostrado la mayor misericordia en la redención del mundo en la cruz. Perdónanos Señor. Cordero de Dios que te ofreces misericordiosísimamente por nosotros en cada santa misa. Escúchanos Señor. Cordero de Dios que por la insondable misericordia quitas nuestros pecados. Ten piedad de nosotros Señor. Dios eterno cuya misericordia es infinita y en quien los tesoros de compasión son inagotables. Míranos bondadosamente y aumentanos tu misericordia. A fin que en los momentos difíciles ni desesperemos ni nos desalentemos, sino que con la máxima confianza nos sometamos a tu santa voluntad que es el amor y la misericordia misma. Amén. Oh misericordiosísimo Jesús, tu bondad es infinita y los tesoros de tus gracias inagotables. Yo confío enteramente en tu misericordia que supera todas tus obras. Yo me consagro enteramente a ti para vivir bajo los rayos de tu gracia y amor que brotaron de tu santísimo corazón en la cruz. Yo deseo propagar tus misericordias por medio de obras espirituales y corporales de la misericordia, especialmente convirtiendo a los pecadores, consolando a los pobres, afligidos y enfermos ayudándolos. Pero tú me vas a proteger como tu propiedad y tu gloria, pues yo temo todo de mi debilidad y espero todo de tu gran misericordia. Que toda la humanidad conozca el abismo incomprensible de tu gran misericordia y ponga toda su esperanza en ella y la alabe por toda la eternidad. Amén Jesús, yo confío en ti Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. Míranos con compasión y no nos dejes, Madre mía, y danos tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Te damos gracias Señor, porque seguimos confiando en ti, porque tú haces y permites que confiemos en ti. Gracias a todos ustedes por estar allí en silencio, allí bajo la sintonía de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Y estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Bendecida noche para todos.